El licenciado Iber Maldonado Rodríguez, alcalde de la municipalidad de Ochoa. El profesor Saúl Escalante Gutiérrez, de la municipalidad distrital de Capachica. El profesor Saúl Escalante Gutiérrez, de la municipalidad distrital de Capachica. La división policial de Puno, en esta oportunidad, recibe 21 vehículos. La división de Juliaca y también la división del Collao, también recibimos vehículos nuevos, que será la entrega el día de mañana para la provincia del Collao. Estos vehículos vienen con una tecnología de punta. Vienen con un sistema AFIS de identificación biométrica, donde no se necesita que el ciudadano tenga en su poder su DNI, sino por su huella digital enlazada con los registros que tiene la RENIX, puede ser identificado. Asimismo, para hacer el control de identidad y también las capturas en las vías y en las ciudades, sin necesidad de llevar a una comisaría, y tampoco para no ocasionarles perder tiempo al ciudadano, para su correcta identificación. Nuestro país, como es sabido, vive momentos difíciles por el accionar delincuencial que atemporiza a la ciudadanía, promoviendo un ambiente de inseguridad. De bien de nosotros, como Policía Nacional, hacer un cambio de actitud, una convicción de servicio cada vez mejor para la población, que permita la seguridad que demandan todos los peruanos, donde reine la paz y la tranquilidad, con respeto y restricto de los derechos humanos.